¿Listo? Aprovecharnos un poco de ustedes, pero es realmente para un intercambio de lo que ustedes llaman dinero, pero lo queremos intercambiar por estas, son unas esculturas que hace mi madre también, nos gusta llamarle el hombre incandente. Es una escultura hecha de pino, pino con fósforo y un poco de cinta. Es una muy buena analogía de cómo puedes utilizar basura, lo que la gente llama basura, en obras de arte. Yo ya llevo más de un rato con ellos en mis botas, desde que empecé a vivir aquí y me han salvado de varios asaltos. No puedo explicar por qué, porque no pertenece al mundo físico y pues tenemos por el momento, están en 10 pesos, ¿es cierto eso, Fer? No, 10 pesos cuesta el fósforo, desafortunadamente 30 pesos cuesta el lápiz en general. Cuestan 30 pesos, por el momento solamente la mamá de Fer hizo 5, solamente encontramos esa cantidad de cinta en el suelo y pues nada, podemos empezar a comenzar con nuestras gustadas secciones de Fer Tips y de no esté chido. Los invito ahora al espacio de Fer Tips, vamos para allá. Bueno, regresando otra vez a este mi espacio, el día de hoy será todo sobre cómo dar más vida. Bueno, la cultura mexicana viene de muchos años de estar cerca de las leguminosas, nos encanta el frijol, nos encantan las lentejas. Esas semillas realmente pues son vida, ¿no? Son vida que nos comemos y vida que damos a la tierra para que crezca más. Lo que tienen que hacer ustedes es en un recipiente transparente poner sus leguminosas, ya sea frijol, ya sea lenteja, lo que ustedes quieran y ponerle algodón 100% orgánico, ponerle un poco de agua y dejar que esa vida crezca y ustedes verla crecer. Esta es mi hija, la llamamos Ekanima, nació cuando Yolanda y yo nació nuestro amor y nos encantaría que nos manden fotos y bueno, regresemos ahora con los joyocuates para que les platiquemos más. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso. El día de hoy cambiaremos un poco de temática y no hablaremos acerca de cosas que no están chidas, sino cosas que el día de hoy me enojaron. El día de hoy me enojó que vi que una persona se molestó bastante porque vio a un perro defecar en la vía pública. Yo pienso que las heces pertenecen a la vía pública. Los perros son libres y son animalitos muy felices que si ellos quieren defecar en la vía pública, pues yo creo que tienen la libertad de hacerlo. Nosotros quienes somos para decirles dónde defecar y dónde no, poniéndoles yugos a este tipo de animales. Desde mi punto de vista, nosotros somos aquí en joyocuates completamente libres de defecar en donde queramos. Nosotros defecamos en el jardín todo el tiempo, así que invitamos a todos nuestros joyocuates a también defecar en la vía pública y en el jardín, como también lo hacen los perros. Y si alguien se llega a molestar, nos pueden escribir esa experiencia a Francisco Sosa, número 57. Y pues continuamos con la transmisión. Bueno, amigos, estamos de regreso para despedirnos. No sin antes recordarles que estamos vendiendo tres piezas del hombre ecandescente. Pueden ver más información en la descripción. Digamos, yo la última vez que estuve en Oaxaca, cuando estuvimos en Chacagua comiendo unos hongos con el maestro Zvani, recordando las matanzas del 68, sobre todo las almas que se perdieron. Es realmente buena el apunte que está haciendo mi amigo Yox, pero me gustaría, me encantaría explorarlo en los próximos episodios de Coyocuates. Indagaremos más en otros temas como cómo realmente los aztecas y los mayas usaban un color rojo de la regla de sus integrantes de mujeres para pintar ya sea sus esculturas o sus pirámides. Claro, también estaremos indagando en cómo si ves el sol por mucho tiempo y cierras los ojos, puedes realmente ver una figura de Alá. Continuaremos entonces con Coyocuates el resto de la semana. Recuerden de estar siempre contentos, siempre positivos. Y bueno, paz y amor, Coyocuates. Hasta luego, Coyocuates. No olviden escribirnos sus cartas, suscribirse, compartir este contenido porque es un espacio. No olviden sus fair tips y los invitamos a la República del Coyocan que es realmente genial. Es su universo, es nuestro universo.